Es momento de que las cosas se hagan y se hagan bien Si, es momento de cambiar, es momento de sentirte, voy con más seguridad Y es por ti que ponemos la experiencia, toda la ciudadanía merecemos mucho más Mauricio Tabe va a recuperar, la economía familiar, la educación y con salud lograr tu bienestar Mauricio Tabe, Mauricio Tabe va a ganar, es el que sabe